Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno, porque como sabemos esta es una misión de alto voltaje porque la empresa Lunas se atreve a electrificar al coche más icónico de los coches de Jeans Bonny y bueno, como sabemos luego de dos años de trabajo, este artesano inglés del retrofit presenta el aspecto definitivo de una obra que no va a dejar a nadie indiferente y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos perseguir un automóvil rastreado por rutas de la Francia Normanda protegerse de los disparos enemigos y levantando una placa blindada cubrir sus huidas con nubes de humo y manchas de aceite cambiar entre diversas placas matrículas para pasar desapercibidos expulsar a los pasajeros indeseados a través de su asiento eyectable todo eso para terminar derribando una pared de ladrillo y bueno, así a grandes rasgos fue la aparición del Aston Martin de V6 la película Goldfinger de 1964, la segunda película la franquicia de 007 obviamente interpretado ahí, ahí como sabemos Jeans Bonny fue interpretado por el legendario Sim Connery y bueno, un conjunto de secuencias de este coche deportivo que este coche deportivo protagonizó junto al famoso agente secreto británico Jeans Bonny los cuales influyeron notablemente en el estatus de leyenda que cuenta hoy este modelo entre los coches clásicos y bueno, como sabemos una leyenda de que desde ya posee una nueva faceta más sostenible es que luego de dos años de duro trabajo los de la compañía Lunas presentan de manera definitiva presentan de manera definitiva su conversión eléctrica para el DB6 un retrofit cuya motorización seguramente haga echar chispa a más de un purista y bueno, uno de los late movies de Luna se basa en ayudar a su cliente a moverse con estilo incluso en los centros de las ciudades como por ejemplo Londres la capital de Reino Unido y su zona de baja emisión y bueno, con sus conversiones de coches clásicos a vehículos totalmente eléctricos logran que estas joyas del mundo de la automoción puedan seguir accediendo sin problemas a esta área de circulación restringida y bueno, en el caso particular de la Submartin DB6 este emblemático motor de 6 cilindros en línea deja paso a un propulsor totalmente eléctrico que tiene como potencia 315cb que eso sí, continúa transmisiéndose hacia las ruedas traseras o sea, las posteriores y bueno, este conjunto motopropulsor de fabricación propia se complementa también con una batería elegir con capacidades que van desde los 80 hasta los 120kWh y dotada de posibilidades para la recarga rápida a través de un conector combinado CCS esta marca calcula que la autonomía máxima se citó en torno a los 410km y bueno, por lo demás el respeto lunas hacia este modelo es poco menos que religioso porque salvo cuando se encuentra enchufado para la recarga y bueno, es prácticamente imposible apreciar un rasgo que se salga con la originalidad de este coche y bueno, todavía con ello este especialista inglés nos quiso desaprovechar la ocasión para utilizar materiales sostenibles en la recreación de su habitáculo y bueno, buenos ejemplos de esto de esto último son la tapicería con cuero alternativo hecho con base vegetal su tablero en resina plástica a partir de cáscara de huevo o las alfombrillas tejidas con hilo de polietileno PET reciclado y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao